Esta semana número 7, en la Asignatura de Historia del Derecho y Derecho Romano, analizaremos los temas que se refieran al acto o negocio jurídico. Iniciaremos por analizar los hechos, los actos y negocios jurídicos, el concepto y clasificación, además de la doctrina de interpretación alemana e italiana. Se nos propone un caso sobre Marcos, quien se ha enamorado de Pedro y quiere celebrar matrimonio con él. Se nos pregunta que si puede hacerlo y además de todo nos indican el por qué puede o no puede hacerlo. Vamos a contestar también entonces esta pregunta, pero primero un trabajo personal de parte de ustedes y luego avanzamos. Ante el caso de que una persona, en este caso era Marcos, que se había enamorado de Pedro y quiere celebrar matrimonio con él, para nosotros, para nuestra legislación peruana, diríamos que eso no podría ser posible. Pero la cuestión nos decían también el por qué. Porque en realidad no existe una ley que permita el matrimonio igualitario. Más aún existe un artículo que impide esta situación jurídica del matrimonio igualitario, porque nos indica que el matrimonio es sólo la unión entre varón y mujer. Entonces en el Perú no podría hacerlo, pero podríamos comentar que en Holanda fue el primer país en aprobar el matrimonio igualitario en el año 2002. Y bueno, luego siguen diversos países, tanto en Europa, América del Norte, América del Sur, África, Oceanía. Los países más próximos a nosotros que permiten este matrimonio igualitario son Argentina, Colombia, Uruguay y Brasil. A la pregunta, ¿qué es el derecho subjetivo? Diríamos que son las facultades y potestades jurídicas inherentes de las personas por razón de la naturaleza misma de éste. En el caso de Marco, que estaba enamorado de Pedro, en el plano de su derecho subjetivo existe la facultad de que él quería celebrar matrimonio. Pero el querer, el deseo, en la voluntad normalmente se materializa si es que el derecho así le es atribuido. En este caso habíamos indicado de que no se podría realizar. Entonces, en el tema de los hechos, en el tema de acto y negocio jurídico, podríamos indicar que una parte fundamental es entender qué es el derecho subjetivo. Es decir, son el conjunto de facultades y potestades otorgadas a una persona. Y ahí es donde da surgimiento el acto jurídico, en el acto de voluntad, en el acto del ánimos. Cuando una persona quiere realizar cualquier acto jurídico, es decir, querría, por ejemplo, celebrar matrimonio, contratar, adoptar, emitir un testamento, tiene que existir una relación directa y válida entre el elemento intrínseco. ¿Qué es el elemento intrínseco? Es el derecho subjetivo que es el deseo de realizar por parte de una persona algún acto o negocio jurídico. Este hecho de que yo quisiera o yo quiero está en la mente humana. Y cuando éste se manifiesta, de alguna manera, puede ser de manera verbal, de manera escrita, tácita o expresa, entonces estamos frente al elemento extrínseco. Se está dando a conocer lo que se desea. Y entonces, este deseo ya expresado tiene que estar en concordancia con el derecho objetivo. El derecho objetivo nace por una norma jurídica, que puede ser una ley o un contrato, a través de un acuerdo de voluntades, para que pueda hacerse efectivo ese derecho subjetivo. Si no, no cabría el tema de la validez de un acto jurídico, porque ya estamos indicando la base es la expresión de la voluntad, que no basta, sino que va a ser materializado y va a ser posible jurídicamente, si es que se relaciona con el derecho objetivo. ¿Y dónde están contenidos el derecho objetivo, que finalmente es una norma jurídica? En el plano de derecho privado, lo encontramos en el Código Civil, nuestro Código Civil peruano de 1984. Veamos otra situación. Anteriormente hemos visto que existen hechos que pueden surgir, originarse dentro de la voluntad humana. Y si es que esa voluntad humana pueda tener la capacidad de crear, modificar o extinguir relaciones en concordancia con las leyes, entonces se habrá dado el surgimiento de un acto jurídico. Aquí hay otro caso. Indica que se dio una tormenta en plena selva virgen. La pregunta es que si se podría decir que es un hecho o acontecimiento jurídico, sí o no, ¿por qué? Analizando esta parte diríamos antes que hay hechos naturales, como también hechos humanos, que no tienen esa capacidad de crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones. Se quedan en simples hechos. Por ejemplo, si una persona dice estar enamorada de otra, un joven con una señorita, el joven invita un chocolate a la señorita, esto es un hecho simple. No acarrea ningún efecto. No está modificando, ni extinguiendo, ni creando un vínculo jurídico. No hay, hay un vínculo amical, tal vez un vínculo un poco más relacionado al sentimiento, pero ahí queda. Si otro ejemplo, si una persona en un cumpleaños le da un regalo, bueno, vamos a ver, le da igual, ¿no? Un ramo de flores a la otra. Eso no quiere decir que la otra está obligada a algo. No, es una cuestión también simple. Pero, en cambio, hay otros hechos que pueden ser naturales, como humanos, que sí tienen esa capacidad de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Y ahí, cuando nosotros identificamos que haya tenido esa capacidad de crear, modificar o extinguir, entonces se llaman hechos o acontecimientos jurídicos. Entonces, les dejo aquí para que volvamos y retomamos esta pregunta. Se dio una tormenta en plena selva virgen. ¿Se podría decir que es un hecho o acontecimiento jurídico? ¿Qué dicen ustedes? El por qué es básico, es sustancial, es importante para contestar nuestra pregunta. A la pregunta que nos habían hecho es que si en plena selva virgen se da una tormenta, este puede ser considerado como un acontecimiento jurídico, indicamos que no es un hecho jurídico. ¿Pero por qué? Porque como está en plena selva virgen, no va a tener esa capacidad de poder crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Si, por ejemplo, se da una inundación en plena selva virgen, no afecta a las personas, entonces no pueda crear, extinguir o modificar las relaciones que pudieran tener. En cambio, existe hechos o acontecimientos que surgen por la acción de la naturaleza que a ellos sí se podrían considerar hechos jurídicos. Estos hechos, si es que están contenidos en la ley, entonces sí se pueden considerar como hechos jurídicos, a pesar que sean hechos jurídicos o que sean acontecimientos naturales. No olvidemos que hay hechos jurídicos que surgen de la voluntad de las personas, y si surgen directo de la voluntad, estos se denominan acto jurídico. Habíamos indicado que hay hechos jurídicos que surgen producto de la acción natural, producto de la naturaleza. Ciertamente, en el Código Civil existen hechos naturales que se consideran hechos o acontecimientos jurídicos, como ya hemos indicado, porque tienen esa capacidad de crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. En el derecho romano se visualizó estas dos figuras, como figuras, ¿qué les diría?, bastante claras respecto al surgimiento de hechos jurídicos propios de la naturaleza. Tenemos la accesión, que son formas originarias de adquirir la propiedad. La accesión, entonces, en un principio, se considera cuando el propietario de un bien adquiere por accesión lo que se une o adhiere materialmente a él. ¿Qué entiende ahí? Que el propietario, en primer lugar, no tiene esa voluntad de que esa propiedad sea de él. Más bien, es por hechos de la naturaleza. Y en ese sentido, la accesión se subdivide en accesión por aluvión y accesión por abulsión. La accesión por aluvión se entiende cuando se da un hecho natural que da la idea de que son las uniones de las tierras o de la tierra y los incrementos que se forman sucesiva e imperceptiblemente en los fundos situados a lo largo de los ríos y torrentes, entonces, estos van a pertenecer al propietario del fondo. En la diapositiva, ustedes están viendo una persona y esta persona está viendo que el río se ha secado. Entonces, la pregunta es, ¿y de quién es esa propiedad que ha sido abandonada por el cauce del río? Bueno, en ese caso, vemos que la norma le atribuye el derecho de propiedad sin quererlo, producto de la naturaleza, al propietario ribereño. Otra cuestión se da también cuando vemos la accesión por abulsión. En la accesión por abulsión, en cambio, o mucho diferente a la accesión por aluvión, la accesión por abulsión se interpreta cuando la fuerza del río arranca una porción considerable y reconocible en un campo ribereño y lo lleva al del otro propietario ribereño. ¿Ve? Es producto de un hecho natural. Nosotros podríamos conocerle como un huaico, pero no hay, pues, el término huaico en el código civil, sino se encuentra como accesión por abulsión. Entonces, aquí va el tema de la capacidad de poder crear, modificar o extinguir. En este caso, el primer propietario puede reclamar su propiedad, pero debe de hacerlo dentro de los dos años del acaecimiento. Entonces, ahí ha creado el derecho del propietario perjudicado, producto de este desorden de la naturaleza, a poder solicitar reclamar su bien. Ahora, si éste vence el plazo para reclamar, entonces haya prescrito su derecho de acción para solicitar que se le devuelva el bien. salvo de que el terreno ha accedido por accesión por el segundo propietario, pues éste no lo haya usado. Si no lo ha usado, entonces podría el primer propietario también solicitar el derecho de, si se quiere, reclamo de la propiedad. Fíjense, aquí claramente se ve que se ha creado derechos del propietario perjudicado. En ese sentido, también existen otros acontecimientos naturales. Tenemos el nacimiento. No estoy hablando del tema del coito, no estoy hablando del tema del momento de la procreación del ser humano. No, si no estoy hablando del tema del nacimiento. Cierto es que, por regla general, se tiene que esperar nueve meses para que se dé el nacimiento. No podemos decir, es producto de mi voluntad y yo a los cuatro meses ya quiero a mi hijo aquí, ¿no? Fuera del claustro materno de la madre. No, tenemos que esperar. Por tanto, el hecho del nacimiento también es considerado como un hecho natural, porque está fuera de la voluntad del hombre. Luego, también la muerte. Estamos hablando también de una muerte natural, por enfermedad, por edad. Entonces, también la muerte se considera un hecho jurídico natural. Muy bien, vamos a seguir analizando entonces estos temas. En el Código Civil existen hechos naturales jurídicos que se consideran acontecimientos jurídicos porque pueden crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Habíamos indicado que existen otros acontecimientos. Ya hemos visto el tema del nacimiento. Se crea el derecho en la persona nacida y el deber de los padres respecto de la inscripción del nombre. Ve, ha creado el derecho y ha creado también un deber de los padres. Otro es el derecho de sucesiones. La persona tiene todos los derechos a condición de que nazca vivo. Nace, nace vivo y ya es heredero. Luego, también tenemos otro derecho que podemos entender el derecho a la educación, a la recreación, a la alimentación. Fíjense, todas estas consecuencias jurídicas que crea solo el tema del nacimiento. Otro tema como hecho o acontecimiento jurídico viene a ser la llegada de la mayoría de edad. Es producto del recurso del tiempo o transcurso del tiempo que las personas llegamos naturalmente a tener u obtener la mayoría de edad. Ya sabemos que es a los 18 años. Entonces, ese tema es incontrolable para nosotros porque es producto de la cronología de vida de un ser humano. Cuando una persona adquiere la mayoría de edad, entonces adquiere el derecho de obtener la capacidad del ejercicio pleno porque se dice que ya tiene esa capacidad de elucubración mental. Entonces, fíjense cómo se ha creado el derecho de obtener la capacidad de ejercicio. Ha extinguido el de los padres para poder tener la patria potestad sobre sus hijos. La patria potestad, entonces, de los padres se extingue. La muerte. También hemos indicado que la muerte es un hecho o acontecimiento jurídico natural. La consecuencia se encuentra en que al momento de que la persona muere, entonces inmediatamente surgen derechos hereditarios en las personas que él haya dejado, ya sea sus padres ascendientes, ya sea su cónyuge, ya sea los hijos. Si no hay hijos, también existen fórmulas para el destino de sus bienes. Entonces, esa es la consecuencia jurídica. Si el padre ha muerto, se crea en el hijo derechos de herencia. Entonces, ¿cómo hemos visto estos tres ejemplos nada más de hechos jurídicos o acontecimientos jurídicos naturales? He contraído matrimonio, adopción, testamento. ¿Se ha originado un acto jurídico? ¿Sí o no? ¿Por qué? Bueno, a esta pregunta diríamos de que sí, porque aquí lo que se da un elemento común al matrimonio, adopción y testamento es que se dio una manifestación de voluntad, cuya validez se va a dar cuando se verifique que la persona tenga la capacidad de ejercicio, es decir, que sea una persona con libre discernimiento, libre pensamiento, y además también que consiente de la manifestación de la voluntad, de su voluntad y los efectos que éste acarrea. También se va a verificar que el objeto sea física y jurídicamente posible. Por ejemplo, matrimonio con otra persona de igual sexo en el Perú no podría ser válido. Entonces, hay que verificar que el objeto. Por ejemplo, el fin lícito, me casé para obtener la ciudadanía. Ah, no. Si se verifica eso, el fin no es lícito. ¿Por qué? Si me caso para vivir en comunidad, para vivir teniendo los deberes de fidelidad, eso está bien. Para vivir de común acuerdo, procrear ahí los hijos, está bien. Pero si no, no sería un acto jurídico válido, tendría un fin ilícito. Por tanto, cabría el tema de la nulidad del acto jurídico. Entonces, vamos a seguir analizando, pero ya conocemos que si una persona ha contraído matrimonio, ha adoptado a otra persona o ha emitido testamento, ahí podríamos poner también el tema de los contratos, pero en los contratos se va a hablar más de negocio jurídico, porque el ánimos es con interés patrimonial. En cambio, estas manifestaciones de voluntad que estamos revisando, que es el matrimonio, adopción y testamento, son manifestaciones de voluntad referidos a un interés extrapatrimonial. Por tanto, estos sí son actos jurídicos. Ahí está la diferencia entre acto y negocio jurídico, que vamos a analizar también. En el caso del matrimonio, adopción, testamento, se puede evidenciar que estos sí son actos jurídicos. Veamos el tema del matrimonio. Sí es un acto jurídico, porque existe una manifestación de voluntad bilateral. Bilateral porque existen dos partes, los contrayentes, cónyuges, que son dos. Esta manifestación de voluntad tiene la capacidad de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Por ejemplo, en el tema de la fidelidad. Si se ha dicho de que dos personas han contraído matrimonio, se crea en ellos el deber de fidelidad. Modifica estatus civil. El estado civil de los contrayentes de solteros tendrán que pasar a casados y esto tendrá que ser inscrito en la RENIEC. Se extingue derechos. ¿Cómo así? Cuando tú eres soltero o soltera, puedes emitir tu testamento a libre albedrío. Pero, si es que te has casado, entonces las reglas para emitir un testamento ya están contenidos en el derecho civil. Entonces, de cierta manera, en ti se ha extinguido derechos porque no puedes emitir ya tu testamento a libre albedrío. Otra situación de análisis es que para que el acto jurídico sea válido, ya hemos indicado, tienes que tener la capacidad de ejercicio pleno, esa capacidad de discernimiento donde se verifica la libertad de expresión. Luego tenemos el objeto física y jurídicamente posible donde se indica que hay cosas, hay objetos que no son posibles de ser en materia de acto jurídico. Por ejemplo, yo quiero adoptar, por ejemplo, a un niño que tiene familia. Me gustó el niño o la niña y yo quiero adoptarlo. Oiga, no se puede, físicamente posible, tal vez se podría, pero jurídicamente no, porque ese niño ya tiene una familia. El requisito sine qua non para que se dé una adopción de menor de edad es la resolución de declaración de abandono y como no se ha dado, es un imposible jurídico, no puedes hacerlo. Ve, en igual medida, para que se emita testamento, el bien tiene que existir físico, si no, el testamento simplemente decae en no existente. En el acto jurídico, el fin también debe de ser lícito. Hay actos jurídicos que requieren cumplir otros requisitos que la ley impone. En el caso del matrimonio, es así. No solamente basta estos requisitos esenciales generales para decir que un matrimonio es válido. Aunado a esto, existen requisitos esenciales especiales. La presentación ante registrador civil en la municipalidad, registrador civil, de las partidas de nacimiento o las actas de nacimiento de los contrayentes. Tenemos también el certificado médico. Luego tenemos también los edictos o avisos matrimoniales. Estos son los requisitos. Algunos, la presentación de los testigos para que pueda validarse este matrimonio. Entonces, lo que está haciendo la ley es que se tiene en cuenta requisitos generales para validar un acto jurídico, pero hay algunos actos jurídicos que requieren requisitos especiales, más requisitos establecidos en la ley. ¿Qué pasa? Que si no se cumple estos requisitos generales especiales, entonces, simplemente, el acto jurídico puede caer bajo la sanción de nulidad. Si no hemos cumplido con los otros requisitos en el claso del matrimonio, mi matrimonio va a ser nulo ipso iure por no haber cumplido los otros requisitos establecidos en la ley. Para que nos quede claro el tema de los actos jurídicos y su clasificación, esta es la que está contenida en el Código Civil actual, nuestro Código Civil, por favor, revisen desde el artículo 140 y seguido, si se van a dar cuenta de lo que estamos hablando, avanzando con un caso. Indica, he donado mi casa a mi hermana mediante un documento privado, es decir, la he llevado a mi casa y he hecho firmar un documento, un papel bond y nadie fue testigo, tal vez puse un testigo, pero aquí está el documento privado, sin intervención del notario público. La pregunta es, ¿tiene validez este acto jurídico? ¿El por qué importa? Un sí o no. Entonces, verificamos, he donado mi casa mediante un documento privado, se ha dado la manifestación de voluntad, no solo mía, sino la de mi hermana, aceptó. La plena capacidad también existe, el objeto existe, entonces, hasta aquí existe una validez de la donación de bienes inmuebles, teniendo en cuenta los requisitos generales o especiales generales, es válido. Pero, aquí va el pero, hemos indicado que hay actos jurídicos, no todos, hay actos jurídicos a los que la ley le impone que deben cumplir ciertos requisitos más para su validez. Es el caso de la donación de bienes inmuebles. La ley impone que para que la donación sea válida de estos bienes inmuebles debe, no dice puede, debe, hacerse por escritura pública, o sea, ante notario público, con indicación individual del inmueble o inmuebles donados de su valor real y el de las cargas que ha de satisfacer el donatario bajo sanción de nulidad. Literal indica esto el código civil. Por tanto, estamos frente a un acto jurídico ad solemnitate. Ya saben por qué. Porque la ley le impone otros requisitos a más de los requisitos generales que la ley establece para la validez de estos actos jurídicos. Esto de los actos jurídicos solemnes y no solemnes y el caso realizado o analizado anteriormente nos lleva a ver que los actos jurídicos se clasifican. Una clasificación es que hay actos jurídicos solemnes frente a actos jurídicos no solemnes. Los solemnes son llamados actos ad solemnitate y los no solemnes son llamados ad probatione. Hemos visto el tema de los ad solemnitate. Los ad probationes indica de que para que el acto jurídico sea válido se requiere la capacidad, el objeto y el fin lícito. Hasta ahí la ley exige elementos esenciales para la validez sin otro requisito más. Ya ahí queda. Las partes pueden expresar su voluntad de manera que ellos prefieran. Los actos jurídicos aprobationen normalmente o en genérico son los contratos. Tú ves un contrato de compra-venta, de mutuo, de comodato, de suministro. Entonces, estos contratos son ad probationen porque la ley no exige otros requisitos para su validez. Pero, por ejemplo, la hipoteca, también la anticresis, literal, la anticresis es un contrato que sí también indica la ley cómo debe de hacerse y si no, tiene sanción de nulidad. Entonces, ahí verificamos esta clasificación que no es la única. Los actos jurídicos, hemos visto otra clasificación anterior, tal vez no lo han evidenciado. Hay actos jurídicos unilaterales, el testamento, porque hay sólo una expresión de voluntad. Hay actos jurídicos bilaterales, el matrimonio es uno de ellos. Hay actos jurídicos plurio-multilaterales, donde hay más de dos manifestaciones de voluntad. Luego, tenemos los actos jurídicos a los que se denominan patrimoniales, extrapatrimoniales. Los patrimoniales son los contratos, porque todos ellos son contratos que tienen un interés económico. Dentro de ello, para no confundir, tenemos a la donación. Es cierto que la donación es un contrato gratuito, pero implica la traslación de dominio, y por eso lo hemos ubicado en negocios jurídicos patrimoniales. Los actos extrapatrimoniales no tienen un interés económico, testamento, la adopción, el reconocimiento de menor. Ahora, hay actos jurídicos puros y hay actos jurídicos modales o con modalidades. Los actos jurídicos puros no permiten que las partes puedan adherir a algún elemento por propia voluntad de ellos. Por ejemplo, el plazo. Me caso contigo por un plazo de cinco años. Eso no está permitido en el acto jurídico del matrimonio. En cambio, hay actos jurídicos modales que en estos sí se permiten que las partes puedan insertar elementos tales como el plazo, la condición, el cargo o el modo. En los contratos mayormente vamos a evidenciar que sí existen estos elementos modales o también llamados elementos accidentales o con modalidades. En un contrato de arrendamiento, el arrendamiento será por un año. Ah, perfecto. ¿Ve? La condición, te vendo mi automóvil a condición de que repares la puerta de mi casa. Entonces, ahí sí se permite. Luego tenemos, por ejemplo, actos de disposición frente a actos de administración. Los actos de disposición implica la enajenación, el despojarse de la propiedad, la compra-venta, por ejemplo. Los actos de administración solo permiten el cuidado del bien, el tutor, el curador. Ellos no tienen actos jurídicos reconocidos de disposición sobre los bienes que están cuidando de sus representados, salvo que fuera por autorización expresa judicial. Bueno, chicos, hemos visto un poco el tema del acto o negocio jurídico también. En el Perú, acto y negocio jurídico son tomados como temas sinónimos, pero ciertamente no lo son. Los negocios jurídicos devienen de una doctrina alemana, cuyo sentido es que se indica que el ser humano realiza cualquier acción por un interés. Este interés siempre va a ser económico. bien, entonces vamos a terminar esta parte y continuar con las conclusiones del caso. Nos quedamos entonces con algunas ideas fuerza. Los hechos o acontecimientos pueden ser naturales y humanos. Los hechos jurídicos serán tal si tienen la capacidad de poder crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones en relaciones jurídicas. Los actos jurídicos tienen requisitos de validez, cuyos requisitos esenciales, generales, será la manifestación de voluntad, la capacidad de ejercicio de las partes, el objeto, el fin lícito y la forma prescrita en la norma.